No quiero estar una noche más sin verte y tenerte en mi mente estás Tú, para siempre Tienes un caso en ti, no quiero estar nunca más sola Cuando estés aquí te voy a robar todas las horas Tienes un caso en ti, no quiero estar nunca más sola Cuando estés aquí te voy a robar todas las horas No te preocupes mami, que yo a ti te robo Y si un hombre se te pega me convierto en lobo Un tiempo nos dejamos por las cosas que pasaron Como son las cosas del destino, juntos terminamos Tan bueno cuando caminamos y te agarro la mano Sin importar el mundo lo que digan nos besamos Lo que hemos hecho pa' estar juntos mami no es en vano No te sorprendas baby si algún día nos casamos Si pienso en ti, no quiero estar nunca más sola Cuando estés aquí te voy a robar todas las horas Si pienso en ti, no quiero estar nunca más sola Cuando estés aquí te voy a robar todas las horas Como tú no has ido, cuando te pido algo no me dices no Tú me dices pa' lo que sea estoy yo y por la noche tú me esperas en tu habitación Mami yo pensando en ti, tú pensando en mí Ya no muerto un día más sin ti